Sube y baja para meterse, le faltó tal vez un poquito de potencia para complicarle más la llegada a Hichazo que se estira muy bien y evita el peligro. La pelota recorrió toda la cancha, fue de un lado al otro, por la banda, por el centro, por todos lados como las motos Chumbo, que por ser la moto con más kilómetros recorridos en Uruguay es la moto de los uruguayos. Bueno, hay partidos, después te digo. Se viene Boné, Boné, gol, gol de River, el coloniense Facundo Boné, aparece en la zona de definición para marcar el cerrá y vamos en el partido, pide disculpas por su pasado al biviooleta, River va a sumar de a tres, está venciendo a Fénix, 4 a 2. Una jugada algo aislada en este tramo del partido, mal despeje, intento de darle la pelota con la cabeza a Mejía estaba muy expectante y a la caza el futbolista Boné que resuelve muy bien la jugada define verdaderamente notable ante la chique de Mejía no llega a controlar el balón sino que define de una, ahora sí, para bajarle la presión al partido. 18 goles tiene River en la apertura, el primero de Facundo Boné. En este momento es el equipo más goleado del campeonato, Fénix, con 17 en contra. River está alcanzando a Plaza y a Nacional en la tabla.